¿Qué es la Ciudadanía? Lo que necesitamos hacer cada una de nosotras para lograr hacer un país más justo en realidad. Eso es como la aspiración mayor. Nosotras estamos con eso también empezando una nueva colección que tiene que ver con generar conocimientos desde, con y para los movimientos sociales. Es una colección que se llama Saberes Inacabados porque busca más que todo ser una provocación para seguir generando conocimientos desde la acción política y el activismo. Y bueno, comenzando con nuestra historia, como está acá, nosotros lo elaboramos. Ya había un antecedente en un mapa geográfico de movimientos sociales del PDG, que era una línea de tiempo, que es de una manera muy didáctica de meternos todos, de esas 35, 40 años de historia del movimiento, porque realmente es un montón. Lucero y yo y Claudia, que hizo a Claudia, un aplauso para Claudia, porque hizo 30 años. O sea, meter toda la información, imagínense, de 35, 40 años en dos páginas a cuatro, o sea, es un milagro, es... Como ustedes pueden ver, comenzamos, vivimos en décadas, en los años, en los inicios, en los setenta, por el... no sé, la mayoría de personas que veo acá es gente joven, pero si no, o me equivoco, empiezan con el tema de los padres, la época como per se o la perra, no sé, ya un poquito fácil explica más. Y bueno, pasamos a la época, a los ochenta, ¿no?, que ya, o sea, ya las personas ya se estaban reuniendo, pero es a partir de la década de los ochenta en los que las personas se empiezan a agrupar, y a partir de esa, o se empiezan a organizar, y a partir de esa organización es que demandan ciertos derechos, en diversos procesos, ¿no? Es un trabajo muy, muy rico, en el sentido que, este, ha puesto y ha colocado en blanco y negro muchos puntos de discusión que no necesariamente se han formalizado al interior del movimiento, ¿no? O al interior de los movimientos, del EGB o de los colectivos, digamos, y las identidades que hay, hay esta cosa tan plural que a veces forzamos el término movimiento para que todo pueda entrar, este, y haya cierta consonancia entre las distintas siglas al interior de este movimiento. Yo creo que hay un primer, primer asunto que debemos valorar y debemos valorar de forma sustantiva, ¿no? Le comentaba a Lucero que en la experiencia de los ochentas, en la experiencia de los noventas y desde el dos mil, lo que hemos tenido es un activismo ciertamente comprometido, invalorable, y que cada cual desde su espacio generacional ha aportado y ha aportado con las herramientas que nos apoyamos desde cada contexto. Sin embargo, más allá del momento inicial del movimiento en el Perú, que al igual que en otros contextos, ¿no es cierto?, surge fundamentalmente iniciativa de activistas que están organizados desde la izquierda en el año 73 y 74. En el caso de Argentina, un nombre que nos viene a la cabeza es Néstor Perruller, que además estuvo vinculado en algún momento con los montoneros. Y en el caso de México, Maxi Cárdenas, según testimonio de Monsiváis, en el conjunto de ensayos que se recogen sobre diversidad sexual. Me lo copié un poco del lema de una marcha en México hace algunos años, y me quedé al final con los dos conceptos, ¿no?, orgullos y resistencia. Resistencia porque creo que, y bueno, pero, porque es un movimiento, digamos, el de lesbianas, gay, trans, bisexuales, que más que haber planteado acciones, no sé, legales, culturales, más que haber sido un actor político eminentemente activo, en su gran mayoría, las lesbianas, trans, bisexuales, hemos estado casi siempre resistiendo, ¿no? Resistiendo, y que era algo ya sumamente político, algo sumamente difícil, y por eso hemos visto que personas visibles y activistas son, obviamente, una minoría, ¿no? Entonces, por ese lado, el tema de la resistencia ahí me parecía súper importante, también para rescatar, que cuando hablamos de movimiento también puede ser, o sea, pensamos, no sé, pues en organizaciones, o en el mall, o en tal persona, o qué sé yo, ¿no? Son varias alutinaciones que al final no sabemos qué rayos es un movimiento, ¿no? Y yo sí considero que dentro de, o sea, fuerzas que nutren el movimiento son todas las personas que desde su cotidianidad resisten, ¿no? Desde su cotidianidad salen con, bueno, novio, novio, por ahí, de la mano, son todas las travestis que se atreven a ponerse tapas y estar puestas en la calle a que algo les pase. Entonces, esa presencia pública ya es una forma muy fuerte de resistencia, ¿no? La presión de orgullos era lo más fuerte, ¿no? Era, por un lado, porque el orgullo es un elemento muy importante en nuestras identidades, en el activismo, porque después de una sarta de injurias, insultos, y todo lo que nos han echado encima, violencia, tenemos que transformar todo eso en orgullo para poder situarnos y poder ser personas con un mínimo de autoestima, ¿no? Por un lado, eso, no importa, hablamos de la marcha del orgullo, somos el tipo de movimiento que tiene su marcha del orgullo, ¿no? Yo también lo coloqué por algo que me parece bien importante, de hablarlo, y de hablarlo, ¿no? De hablarlo dentro del movimiento, creo que acá muchas personas son activistas y están por ahí con planes y ambiciones políticas. Que es el tema de los egos, ¿no? Los egos son uno de los espacios de activismo y los egos dentro de cualquier espacio político en el Perú y creo que en Latinoamérica, no sé, más o menos fuera de eso, no más o menos. Pero es algo que han marcado, marcan de todos los movimientos a veces el rumbo y los movimientos. Entonces es que ha habido un proceso detrás de eso, no es un trato de lo que es Quinto Pile, como del Ipito. Es que en marzo, fines de febrero, Mar me convocó para, digamos, llevar a cabo un proceso de diálogo que implicaba generar eso, generar reflexión entre las, los activistas y el movimiento LGTB en el Perú. Y entonces estábamos pensando cómo hacer, ¿no? Como una especie de encuentro en Lima, donde vengan todos y hablamos. Al final lo que se decidió fue apostar por procesos más específicos y a la vez invisibilizados históricamente. Entonces, en Lima, dijimos ya en Lima, trabajamos con las lesbianas y las trans, en vista de que el sujeto de I ha sido siempre el sujeto hegemónico, por eso el marzo del orgullo de I. Todo lo que hay en Terejio de I, Terejio de I, no. Todo lo que hay en Terejio de I, no, pero yo siempre voy a salir en marcha del orgullo de I. Los fundadores del mall son realmente todos gays, blanco. Y, bueno, en Lima con esas dos opciones. Y en día hay poblaciones, un bien un gran. Y también con activistas de la, de Mecanismo Articulador de la Revolución Norte que implican los siete departamentos, que no olvido mucho, pero son, bueno, la Libertad, la Mayeque, Piura, Tumbes, Amazonas, Ancash, Chiclayas, la Mayeque. En que Terejio lo hicimos en Chiclayas. La Libertad. Ya, bueno. La idea era acercarnos al movimiento a partir de estos dos lugares específicos de construcción para rescatar algunos elementos que han sido invisibilizados y sobre todo que por una apuesta ya más nuestra creíamos que había cierto potencial, ¿no? Y, bueno, como ya lo dije hace rato, este texto no pretende ser académico, ni objetivo, ni neutral. O sea, creo que pueden ver todos mis deseos políticos que están plasmados acá. Pero espero que transparentemente. Es un texto político. Y es un texto que intenta contribuir a construcción política dentro de organizaciones LGTB, movimientos. Y creo que en cierta medida se ha logrado uno de mis objetivos que era que la gente joven sea la que lo reciba, ¿no? Al escribirlo he pensado en eso, ¿no? Bueno, efectivamente participé en, quise participar en estos diálogos que planteaba Lucero Lucas, que logró haber unos diálogos exitosos. Pero también hubo unos diálogos frustrados, ¿no? Que correspondieron a incluir, digamos, a las comunidades de los géneros. Para mí era un gran desafío poder, digamos, entrar con otras compañeras lesbianas y ver y revisar qué cosas nos unían, aparte de las diferencias obvias que pueden haber. Entonces, ese intento de plantear un diálogo y ver qué nos unían, como intento de poder llegar a eso, que para mí es más que nada una idea romántica, la idea del movimiento LGTB. Porque en realidad conoce, claro, ¿no? Hay una idea, digamos, de ser inclusivos y incluir, digamos, todas las identidades. Pero efectivamente los personas bisexuales no se expresan como movimiento, no tienen un producimiento, no tienen la eficiencia. Y las personas, los grupos gays y sísmicos están, digamos, en espacios separados. En algunos momentos se pueden cruzar, como también en las entrevistas trans, nos podemos cruzar, qué sé yo. Pero estamos en un, en ese, digamos, espacio como emulsionados, ¿no? No estamos, no estamos integrados. Entonces, yo creo que esa es todavía una utopía, un deseo de poder hacerlo. Pero para poder llegar a, digamos, a ese movimiento integrador, hay que vencer, digamos, muchas resistencias que vienen desde las propias vivencias. Esas es las vivencias, doctor, porque son, este, que son diferentes. Pero, ¿qué es esto, no? O sea, hablar de una hegemonía que hay dentro del movimiento es algo de alguna manera provocador, pero también es algo de alguna manera real y tangible. No, 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 no pienso, este, en el caso. O sea, una hegemonía es una posición, este, de poder privilegiar en un lugar que oculta o excluye otras voces. Es un lugar que siempre es mencionado en los textos y que oculta otras identidades, etc. Es hegemonía en los prácticos. O sea, y como yo percibo que hay una especie de hegemonía gay dentro del movimiento, desde los, desde el 2009, que, digamos, soy activista, trato de serlo, este, veo que, por ejemplo, la mayoría de grupos LGTB del país son, son conformados por gays, eso no, nadie lo, nadie lo va a negar, o de los que hay, la mayoría son gays. Por ejemplo, a las comunidades a las que vamos, la mayoría son gays, o a las que yo he ido, digamos, mi experiencia, o no es mi experiencia personal. Este, son gays los que van, y eso no es simplemente el hecho de que van gays, no, el hecho de las voces, o sea, ¿qué voces, a partir de qué voces uno puede entrar en una reunión o en una agenda política? Este, uno como gay o como, o que haya marcado esa identidad política como gay, habla de esa experiencia, de esa experiencia erótica, sexual, transgresora, etc. O, como que, poniendo un stop, ¿no?, para no avanzar a nivel de leyes, a nivel de proyectos, ¿no?, menciona al Estado, a la Iglesia y a la ciencia que, particularmente, podría decir, no sé si ustedes han visto películas antiguas donde, la naranja mecánica, por ejemplo, donde muchas veces, este, se piensa que metiéndole un centro podemos cambiar a las personas, ¿no?, este, podemos creernos dioses y decirle, esta lesbiana, no se va a ver 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 lesbiana, y, ¿no?, la cambiamos, etc. Como el hombre ha querido, este, sobreponer todo, y nos está con nosotros en querer hacer eso, ¿no? Y por el otro lado, la, a, el Estado también, conjuntamente con la Iglesia, ¿no?, a través de los años, también nos han enseñado a cómo comportarnos y a cómo ser, ¿no? Tenemos que ser autosensuales, hombres y muchachitas, ¿no?, casarnos, ¿no? Y, particularmente, yo trabajo en una de G, en Católica, ¿no?, y, ya, y, pues, he tenido, este, la oportunidad de poder observar cómo algunas, este, profesoras enseñan a niños de muy pequeños, y yo, pensando, digo, así también me enseñan a niños. Por eso es que uno va creciendo y el proceso como el diana va teniendo muchas, muchas dificultades, yo mismo.